Escuche y medita el Evangelio Diario por Semanario. Lunes 9 de Mayo Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que él, que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir, por eso añadió, Les aseguro que soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. La solemne imagen pastoral domina todo el capítulo 10 de San Juan. Nuestro pasaje nos abre a dos grandes revelaciones. La primera se entreteje en torno al contraste entre Jesús y el buen pastor, y los mercenarios preocupados solo por su propio interés, al que no dudan en sacrificar incluso al mismo rebaño. Pero Jesús ofrece luego una segunda y mayor revelación. Él es la puerta del redil. El que no entra por esta puerta es un ladrón y un asaltante, a quien las ovejas no lo escucharán. Quienes, en cambio, entren por esta puerta tan singular, se salvarán y encontrarán pastos abundantes. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.